Conjurer en la base La vida viene lenta y pasa como un instante Nada viene como el viento y nada era tan cortante Solo por aportarte, demostrarte de mi arte No era por descontestarte, desconectarte de este supuesto mundo Yo no tengo nada loco, ni siquiera me confundo Tengo algo doble pero siento que no entiendo nada Ni siquiera tengo yo timono rumbo Voy dando tumbos, no tengo tantas Me vienen como que lo venden chungo Luego le pregunto que lo tienes bueno, de descuento o de changas Que no, que no, que no me vale La verdad viene como nosotros, supuestos animales No tengo nada de lo que vienen pa' darle Vengo como si fuesebo a mordazar Le damos casa negro, yo no tengo nada Ni siquiera por tener la casa, un hogar Algo que dar, algo que tener en la lengua, no me mengua este malabar Con las palabras que mi mente se me abra, que lo tenga todo dentro Que me sea más macabra, que lo tenga todo lo que este perro no te ladra Abran la mente, solo la abran Hablan, hablan mucho Manego yo soltaste balas y no tenías ni un cartucho Y yo hace rucho, que no me escucho No tengo bueno fuerte, no me suena trucha Yo tantas, tachas que ya no me valen Vienen toto buenos a comer de comerciales God damn Que no me están copiando Que no me está costando Que, que, si me está gustando voy Cortando donde soy Bad shit like B-boy Lo quieren mandar pero no saben lo que tenían Ni lo que tienen hoy Sonando duro Duro desde el norte Conjurer me dio pa'l rap Mi pasaporte y ahora estoy volando No la estoy tocando Quieren mandar loco como le estoy yo Amenazando Dar amén, mamén Yo, you know my man Sabes que lo pongo pa' comer ramen I am, huh No, no lo tiene nadie La verdad que lo sueldo back to the magic cypher